Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. Uces. La excelencia. Un compromiso. www.uses.edu.ar 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 Hoy vamos a abordar el tema intelectuales y poder, para lo cual hemos sumado a nuestra charla habitual con Juan José Cebrelli, al actual director de la Biblioteca Nacional, el sociólogo Horacio González. ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, como sabemos siempre, la relación entre los intelectuales y el poder es una relación conflictiva y en ocasiones complaciente. Esta tensión que se da entre los distintos intelectuales se ha visto en la historia muchas veces en situaciones no muy lejanas, como la de Orhan Pamuk, por ejemplo, que ha tenido que irse de Turquía después de haber denunciado el genocidio armenio. Otras situaciones en donde intelectuales como Malraux o Jorge Semprún se han acercado decisivamente al poder. Otras situaciones como la de Vargas Llosa, que intentó ser presidente del Perú y sobre el cual después vamos a hablar con González, porque justamente hubo algunas cuestiones relacionadas con la Feria del Libro. Pero me gustaría, Juan José, que comenzaras planteándole a Horacio un poco esto que yo decía, la relación entre el intelectual y el poder, el intelectual orgánico y el intelectual independiente. Habría tres posiciones del intelectual con respecto al político, que sería una, para utilizar un término que hoy ya está un poco pasado, el intelectual de la Torre de Marfín, que se encierra el arte por el arte y prescinde por completo de la realidad política, social de su tiempo. El otro sería el intelectual orgánico, para utilizar un término de Antonio Gramsci, que sería el intelectual militante, el intelectual que milita en un partido y a veces también que participa de un propio gobierno. En ese caso, bueno, tenemos ejemplos. En general, no se da mucho en las democracias. Sí, se ha dado el caso que vos has citado, el caso de Semprún con Felipe González, en el caso de Malraux con De Gaulle, en el caso de Regidebre con Mitterrand. O en el caso de Sartre con un partido, ¿no? No, pero esa es otra cosa. Esperá, no nos adelantemos. Esa es otra cosa. Sartre no fue un intelectual orgánico. Y el lado malo del intelectual orgánico en la historia del siglo XX es que los grandes dictadores, los sistemas totalitarios, han tenido el apoyo de muchos intelectuales. Pero no intelectuales mediocres que buscan, no, no, de grandes intelectuales. Caso emblemático, Heidegger con Hitler y Dreyla Rochelle también y Scheline y otros escritores realmente importantes. El caso de Mussolini lo tuvo a Pirandello, lo tuvo a Ungaretti y otros que yo no me acuerdo. De Stalin, bueno, habría que hacer una lista interminable, porque ¿quién no apoyó en su época a Stalin? Casi no vale la pena ni hacerla. A la época Carpentier con el sistema cubano, ¿no? Y el Carpentier, bueno, y después el castrismo también tuvo desde ya todo el boom latinoamericano, incluidos los franceses, Sartre mismo, hasta... Pero eso termina con el caso Padilla, el escándalo de Padilla. Ahí se revelan las contradicciones que van a existir entre el intelectual y la política. Y en la tercera, la tercera sería la del intelectual independiente, que no se encierra en la Torre de Marfil, que se preocupa de la política, pero aparte de los partidos y aparte de los estados. ¿Qué sería, en cierto modo, lo que Sartre llamó el compromiso, el intelectual comprometido, que hoy es mal entendido? ¿Por qué? Porque el propio Sartre no cumplió. La idea de cuando sale el término intelectual comprometido, que es en la inmediata posguerra, en la inmediata posguerra, cuando el mundo empezaba a abrirse entre la oposición, Estados Unidos y la Unión Soviética, Sartre proclama en su revista Tiempos Modernos y en su libro, que es la literatura, que el intelectual debe estar sobre los partidos, independiente de los dos grandes bloques. No debe estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Cosa que después él abandona porque se pone directamente del lado de la Unión Soviética, pero nunca fue, no obstante, ni aún cuando no respeta su propia norma del principio, pero nunca fue un intelectual orgánico porque él siempre se permitió hacer la crítica de la rebelión de Hungría, de la rebelión de Praga, etc., hasta que al último rompe. Creo que con la rebelión de Praga rompe por completo. Esas serían como las tres posiciones. Yo, personalmente, estoy con la última. Yo, como buen Sartreano, estoy con el primer Sartre. No debe. Fundamentalmente porque el intelectual y el político tienen tareas totalmente distintas. No es que deben ser opuestos, sino que pueden complementarse, pero lo que no pueden es fusionarse. El intelectual que se hace político, bueno, en cierto modo tiene que hacer concesiones a su parte intelectual. Y el político intelectual, bueno, hay muy pocos. En la historia hay muy pocos. Yo diría que casi... Bueno, en el siglo XX Lenín sería uno, pero fue intelectual mientras no tuvo el poder. En la República Checa un gran poeta, ¿no? ¿Cómo? En la República Checa un gran poeta. En la República Checa se sería, pero no conozco bien ese. Bueno, planteé un poco, que deriva de lo que plantea Juan José, vos, Horacio, sos un intelectual orgánico del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, o no. Bueno, yo primero sería feliz si pudiera hacer la catalogación que hizo acá Juan José. Y después más feliz sería si pudiera escribirme también como él en el tercer rubro. Que sin embargo, yo creo serlo, a pesar de en este momento tener un compromiso de carácter político-cultural, digamos. Por lo tanto, para mí las cosas no podrían estar tan definidamente estipuladas como acabamos de escuchar de Juan José. Mi recuerdo de la historia intelectual del siglo XX, por supuesto, el concepto intelectual orgánico de Gramsci, me gusta. La verdad que siempre me gustó, pero nunca creí que sería posible practicarlo en la Argentina, por un lado, y yo mismo no me pronuncié estrictamente como un intelectual orgánico. agregaría que más me gusta la idea de una tradición libertaria para el oficio de la intelectual, que es un oficio de preguntarse a sí mismo, de cuestionarse a sí mismo, de buscar las fisuras de las cosas, pensar en las márgenes por un lado, en lo imposible por otro lado, tener entrechoques con su misma palabra y con sus mismos denunciados. A propósito, Horacio, de esta afinidad tuya con intelectuales que piensan distinto, me parece que resulta un poco llamativo que hayas adherido a la repulsa de mi amigo Batista y de otros respecto de Vargas Llosa, ¿no? Bueno, no es una repulsa. En realidad es algo bien comprensible que me di cuenta lo tormentoso que puede ser. Me pareció que... ¿No parece poco educado para un país recibir al premio Nobel? Pues ya sabemos cómo el que se dijo el año pasado, trató a Hilda Molina, cómo trataron a un joven que hizo unas cuestiones generales. Yo la verdad que pensé que era mejor que Vargas Llosa diera una conferencia, pero no a título de... Pues es muy simple y hasta te diré que no me parece una gran polémica. Me pareció que la Feria del Libro, en su inauguración, tiene un simbolismo que quizás no sería suficientemente atendido con la figura de Vargas Llosa. Al que he leído, que incluso me siguen gustando su novela, la última novela, El sueño del celta. ¿Te parece que es muy sesgado en cuanto a sus opiniones? Sí, es una persona... Y si viniera Galeano, ¿te parecería bien? Bueno, Galeano me gusta menos que Vargas Llosa, es lo que escribe. Esa es la verdad. Sí, efectivamente, por supuesto. Es que no es tan simple. No es que me parecería bien. Me parece que Vargas Llosa está bien que venga el premio Nobel legítimo. Él mismo se dio cuenta que no se lo dieron a Borges y se lo dieron a él. Estuvo bien. Creo que el premio Nobel argentino es Borges. Pero después tenemos que discutir el premio Nobel, las condiciones en que se da, el modo politizado en que se da esas decisiones. Siempre fue bueno. Siempre, sí. Si hacemos una lista... Escúchame, Juan José, para mí Vargas Llosa es interesante. Por conversación en la catedral, la historia de Maita o la guerra del fin del mundo, con o sin premio Nobel, lo sabemos bien. Además, para terminar con Vargas Llosa... ¿Por vos te gusta o no te gusta? Yo te digo, si me gustan algunas cosas, yo te digo que Vargas Llosa pasa por ser la derecha. No es un liberal, ni siquiera es un liberal conservador, es un liberal democrático. Te digo, no puede decir que es derecho un hombre que ha defendido a los homosexuales, ha defendido, está en contra del racismo, está en contra de las dictaduras. Yo no veo, está a favor de la eutanasia, está a favor del aborto. Eso es respetable, pero... Eso es ser un liberal democrático. Vos empleaste la expresión orgánico y orgánica. Yo creo que es una derecha orgánica, Vargas Llosa. No por eso debe dejar de hablar. Borges no era ninguna derecha orgánica. Borges era un personaje anarquista conservador que tenía la enorme libertad de enojar a todo el mundo con sus ironías. Sí, era orgánica cuando quiso ser presidente, que es lo menos reivindicable de ellos. Entonces, no, 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 digamos que... ¿De quién sería? ¿De los Estados Unidos? ¿De quién? Mirá, no me gusta hacer generalizaciones tan amplias, pero de alguna manera sí, es muy amplio lo que decís. O sea, ¿responde a Obama? No, no responde a Obama, responde el mismo a organizaciones en las que está descripto, como la Fundación Libertad, o no me acuerdo si se llama así, a partidos políticos argentinos, al macrismo en la Argentina, a de Narváez. No me hagas decir lo que... no sé si es el tono del programa. No me imagino a Vargas Llosa siendo empleado de... Pero se entrelazan las cosas, Vargas Llosa no es empleado de nadie. Me parece una figura importante, hace la pregunta central sobre los países, que es por qué se embromó el Perú, dice, en comparación a la catedral. Por qué se jodió el Perú. Por qué se quise ser más atento, por qué se jodió el Perú, que tiene el verdadero valor de una frase caudalosa y dramática. Y no hace esa misma pregunta para la Argentina. Lo que dice sobre la Argentina es muy trivial, muy superficial. No le gusta el peronista. No le gusta el peronista. Esa es un populista. El peronismo es materia de discusiones en esta mesa y en cualquier lugar. Cuando dice el pueblo argentino se equivoca, fue la segunda, la quinta potencia del mundo, comían todos bien, eran educados, alfabetizados y ahora se destruyen a sí mismos. No son opiniones interesantes. No se vean obligados a defender. Pero te lo voy a preguntar al revés. Estas posiciones están poco interesantes. Así, un poco brutalmente. Perdón, ¿por qué no pregunta cuándo la Argentina se jode? Eso sería interesante. Abriría una gran novela y la podría escribir él también. Sí. Con ese hombre que le están gustando los anteriores de la historia. Lo escribió respecto de República Dominicana, por ejemplo. No, pero es cuando escribe en forma atraviliaria, viliosa, rencorosa. Es como que en el mismo cuerpo de Vargas Llosa cohabitan dos personajes diferentes. Permitidme que diga eso. No, pero por supuesto. No, pero por supuesto.